El Grupo Municipal del PP presentó en el Pleno del Concello de Vigo una moción para pedir al Gobierno Central la congelación de los peajes de la AP9. Pretenden así evitar que los usuarios tengan que asumir la subida del 9%. La moción se ha aprobado con los 4 votos a favor del PP y 20 abstenciones del resto de grupos municipales. La Concejala de Urbanismo ha matizado que están a favor de la medida, pero que no es el Estado quien tiene que bonificar a los usuarios. A ampliación da concesión en o ano 2000 e a venta da AP9 en o ano 2003. Parece que a ampliación estaba feita para ver si engordaban máis o que iban a obter por esa infraestructura que venderon. Además, el Pleno ha acordado solicitar más recursos para políticas dedicadas a combatir la violencia machista. Se han aprobado tres mociones de tres grupos diferentes. La impulsada por Marea, que pide un compromiso total del Concello de Vigo en la construcción de una ciudad libre de violencias machistas en todos los espacios, es la única que ha obtenido el apoyo de todos los grupos. Los marineros que rescataron a los supervivientes y parte de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho han asegurado que el patrón del barco cambió su versión inicial sobre el accidente. Algunos de los testigos afirmaron que el patrón y su sobrino amenazaron al tercer marinero superviviente para que contase una versión manipulada de los hechos. El alcalde pedáneo de Bembribe, Marcos Castro, deja su cargo tras la condena a 12 años de inhabilitación y afirma que recurrirá a la sentencia. La audiencia en Vigo le considera responsable de prevaricación en la adquisición de sidra durante las fiestas en 2019 y 2020 por adjudicar el contrato a una empresa de forma directa. El Colegio de Procuradores de Vigo y la Fundación Celso Emilio Ferreiro han presentado 10 poemas inéditos del poeta Celso Emilio Ferreiro. Estos poemas habían sido prohibidos durante la dictadura franquista en 1972 y se retiraron del poemario Antipoemas. Los poemas se hallaron junto a otra documentación desconocida hasta ahora del autor de Celanova.